Muy buenas tardes a la comunidad de Suezca, les habla Vladimir Huáqueta, secretario de Planeación y Desarrollo Económico del municipio y encargado de la mesa técnica del Comité de Gestión del Riesgo. Salimos de una reunión en donde se establecen algunas normas estrictamente para cumplir por parte de la comunidad, en donde debido a este comportamiento erróneo que hemos tenido, nos forzan a nosotros como administración municipal a tomar determinaciones de fondo para prevenir la propagación del virus COVID-19, más conocido como el coronavirus. Como primera medida, se estableció dentro de la reunión y aprobación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, la reducción del horario de pico y cédula, quedando de la siguiente manera, de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. En el lapso de 11 de la mañana a 2 de la tarde, se hará para que los comerciantes hagan labores de desinfección en sus locales. Se les resalta que los comerciantes pueden atender solo domicilios durante ese lapso y deben tener, digamos, un plan de contingencia para todo el tema de desinfección. Así las cosas, reitero, la reducción del horario de pico y cédula quedará de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Y se coordina puestos de control en dos puntos exactamente. El primer punto de control va a ser coordinado con la defensa civil y acompañada de un oficial de la policía o ya sea una unidad del Ejército Nacional, en donde estará ubicado en el sector de la Virgen, en la vuelta más conocida en el municipio, y el otro punto de control será en el Chitiba Bajo, digamos, por la vía que conduce hacia Palmira. Esto va a ser coordinado por el Cuerpo de Bomberos Voluntario. Se trató la propuesta de instalar en zona rural nuevos puntos de control y esto va dependiendo de la respuesta que nos dé nuestro señor gobernador Nicolás García, en donde nos aumente el pie de fuerza y de esta manera podamos atacar los otros puntos estratégicos en donde se va a establecer dichos puntos en la zona rural, a los cuales se hace referencia directamente en las entradas, digamos, como lo es el crucero, como es en la veredato grande y demás puntos donde confluye, digamos, de otros municipios, el tráfico y el ingreso de personas a nuestro municipio. Pues seguidamente se va a solicitar a las tropas del Ejército que nos den apoyo en ese orden y de esa manera incrementar el pie de fuerza. Se resalta que vamos a estar muy, pero muy, muy persistentes en que se cumplan los horarios del pico y cédula. También tenemos, para efectos de aquellos migrantes que no quieran acogerse a la norma, van a ser reportados directamente a Migración Colombia, en donde se tomarán las determinaciones que haya lugar para el caso. Pero se debe establecer que estamos en el municipio y las normas deben cumplirse de esta manera. Por último, empresas, las floristerías especialmente, se les va a solicitar los planes de contingencia y cronogramas respecto a los pagos de salarios de quincenas de sus trabajadores para evitar toda esa conglomeración de gente en los cajeros o en los puntos PAC. Tenemos también el requerimiento de un informe cuanto personal, manejan en la empresa, informes semanales de casos con sospecha de COVID-19, informe con registro fotográfico de desinfecciones de los lugares de trabajo y de transporte y la posibilidad de que podamos concertar un horario de trabajo teniendo en cuenta el pico y cédula en el municipio. Por último, con la Unidad de Desarrollo Agropecuario, se están estableciendo estrategias para lograr abastecer toda la zona rural. ¿Esto con qué condición o con qué precepto? De tener en cuenta a nuestra población campesina para que puedan adquirir los productos de la canasta familiar. Resalto que para todo el municipio aplica el pico y cédula. En este momento va a seguir con los mismos, digamos, los números que hace referencia cada día y solo se varía puntualmente, son los horarios de ejecución de la medida como tal. Comunidad de Suezca, buenas tardes. Mi nombre es Daniel González, soy el Secretario de Cultura, Turismo y Deporte del municipio. Quiero hacerles un llamado a que entremos en conciencia. Esto es una situación que nos toca a todos, no es un juego. Dependemos de cada uno de ustedes, de la colaboración de cada uno de ustedes para que este virus no se propague por nuestro municipio. Nosotros como autoridades, las autoridades de la policía, la defensa civil, los bomberos, la administración pueden tomar muchas medidas, pero debemos y tenemos esperanza de la colaboración de cada uno de ustedes. Yo les hago un llamado de que entremos en conciencia. Acá no gana el más terco, acá no gana el que no cumpla, acá ganamos todos y si entramos en conciencia, si respetamos cada una de las medidas tomadas. Por favor, como lo he dicho siempre, hágalo por usted, hágalo por su familia, hágalo por todos, quédese en casa. Aparte de eso, yo quiero referenciar puntualmente, ya tenemos planes de contingencia con las IPS. Tenemos la gran fortuna de que las dos IPS que hay en el municipio, el Santa Carolina y el Hospital Nuestra Señora del Rosario, están trabajando de la mano. Tenemos ya un plan estratégico. Les digo, comunidad de Suezca, no tengan miedo. El hospital también está en condiciones aptas para tratar cualquier tipo de emergencia. Por tal razón, les solicito tener fe en lo que tenemos dentro del municipio y puntualizar porque, digamos, estos casos que se presenten en el municipio nos va a servir de estadística para que nosotros empecemos a generar el enfoque o la ejecución de los planes de contingencia que ya tenemos plasmados por parte de gestión del riesgo. Por eso les hago el llamado a la comunidad de ser conscientes si presentamos síntomas referentes al COVID-19 o que tengan en cuenta, digamos, todo el tema con el COVID-19, manifestarlo a nuestras IPS, a nuestras unidades médicas, porque de esta manera vamos a poder tener una estadística aterrizada para el municipio y así establecer qué protocolos vamos a seguir para la protección de cada uno de los ciudadanos o pobladores del municipio. Gracias.